Música Se escurre como arena de mar Como soltar del día quiero solitario Se escurre la noche de mis ojos En la noche de este mundo artificial Tarde viva y hueso seco Tarde viva y hueso seco Música 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 Somos ayer Si pudiera encender El sol con mis manos Si pudiera detener El aire que me expirá Si pudiera apagar El sol con mis manos Si pudiera detener El aire que me expirá El sol con mis manos Música 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 Si pudiera encender el sol con tus manos Si pudiera detener el aire de tus labios Si pudiera apagar el sol con tus manos Si pudiera devorar el aire de tus labios Si pudiera acertar el sol con tus manos Si pudiera acertarlo con tus háb�� Si pudiera acertarmo en tus manos Agir, estar en tus manos Veni a cherry y su piel Con tus manos Viéndome a75 solidar Gracias.